En Sciatica SOS, Glenn revela el programa de tratamiento exacto para que pueda seguir y lograr resultados similares. ¿Qué está incluido en Sciatica SOS? El curso comienza con una sección útil que explica las causas más comunes de la ciática. También le ayuda a identificar la razón subyacente de su dolor. Esto es esencial porque hay muchas causas potenciales de la ciática y deben tratarse de manera diferente. Esto también es una razón importante por la que los tratamientos genéricos de Google no funcionan y probablemente empeorarán la ciática. Una vez que hayas completado esta sección, comenzará la verdadera parte del programa. Glenn lo guía a través de cada uno de los siguientes tipos de tratamiento, y le dice exactamente qué usar dependiendo de la causa subyacente que descubrió anteriormente. Remedios caseros, página 26. 7 de los remedios más poderosos que puede hacer en casa para eliminar el dolor ciático. Programa de ejercicios, página 29. Ejercicios específicos para resolver cualquier causa subyacente de la ciática. Terapia del sueño, página 62. Un componente esencial, pero a menudo pasado por alto, en el tratamiento de la ciática. Dieta, página 64. Alteraciones simples y fáciles que puede hacer en su dieta para resolver rápidamente el dolor y evitar que la ciática regrese. Por favor, mira el enlace en la descripción a continuación.